Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos a todos a mi canal, bienvenidos a Rise of the Tomb Raider Vamos a continuar con la serie de Tomb Raider, que yo creo que nos queda ya muy poquito para acabar ya este juego Si mal no recuerdo, me quedé la última vez en este campamento, que hicimos una tumba creo Y no he vuelto a jugar más, porque como ya sabéis he estado de viaje, he estado fuera de casa, no puedo hacer nada Así que bueno, vamos a retomar el capitulito, donde nos habíamos quedado, he estado mirando un poquito por la hoguera A ver si tiene que mejorar algo, y no tengo nada que mejorar, así que vamos a ver si me voy acordando de lo que tenemos que hacer Porque es que no me acuerdo exactamente donde tenemos que ir, y así de paso pues voy tocando controles porque, vamos, no me acuerdo de nada No se puede traducir, el nivel de griego muy bajo, vale, pues nada Pues sí que vamos avanzando, según la pista para avanzar es por aquí Vale, creo que no tendría que haber hecho esto, que hay que subir por aquí primero Aquí tenemos esto Vale, vamos, sigamos A ver que se ve aquí el cursor de ratón No se que nos queda ya de historia, yo creo que nos va quedando poquito A ver que veo por aquí, perdonen chicos, que me pica un poquito la oreja Me pica un poquito ¿Dónde vas con las gallinas? ¿Qué coño he hecho yo con la gallina, tío? ¿Para qué era eso? Que no me acuerdo Un pollo asado, tío Madre mía Pues nada, sigamos Una tontería, ¿qué he hecho ahí? Madre mía A ver que miro por aquí Nada Aquí abajo nada, ni por aquí tampoco Así que vamos a seguir avanzando por aquí Joder macho, me estoy acordando de lo de la gallina Joder Vale, aquí tenemos que hacer escalada Ahí va Y vamos a seguir el caminito Que nos tiene marcado para escalar A ver dónde lo lleva Abajo Vale, esto tenemos que enganchar aquí el arco ¡No! ¡Quieto! La ansia Ahí se escucha jaleo Yo creo que están aquí dándose Para el pelo Unos y otros Espero llegar a tiempo Vamos Avancemos Aquí se está liando parda ahora Nuevo acampamento Aquí esto no puedo cogerlo Esto sí Seleccionar flechas especiales Pulsa hacia arriba repetidamente para seleccionar flechas especiales De fuego y de veneno Vale Esto era para recargar munición Dependiendo del tipo de flecha que uses Esto está bien De Objetos Esto vamos a abrirlo Vamos a ver esto con la ganzúa Componente de fusil de cerrojo Dos de cuatro A ver si hay más cositas por aquí Esto nada Nada más No vais a hacer un vistazo al acampamento Aunque ya lo he mirado antes No creo que tengamos nada Quiero respuestas Pero ¿Qué elección tengo ahora? No Pues lo mismo que antes No tengo ninguna mejora disponible Estas son flechas ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Antes de ir por aquí Voy a tirar por este sitio Si hay más cositas por aquí Escondidas Piezas de pistola Uno de cuatro Aquí hay un informe Las criaturas de este valle Nos fueron antaño Vale Yo no voy a leerlo No sé si por aquí hay más Eh Munición ¿O no? Han pasado meses Desde que las nieves de la montaña Enterrasen el corazón de Kik Domino lingüístico aumentado Ahora puedes traducir Creo de nivel cuatro Ahora sí puedo Leer Lo que habíamos intentado antes Que no podíamos notar el nivel suficiente A ver si por aquí tenemos más cosillas Antes de avanzar Ahí se ha visto brillar algo Eh Aquí, aquí Vale Perfecto Yo soy de investigar Casi siempre todo lo que puedo Esto estamos a tope No sé si me dejo algo más por aquí Creo que no Nada más Pues nada, pues Vamos a avanzar Que creo que por aquí ahora me Aparecían soldaditos Eh Aquí esto que me lo dejo Nuestros ancestros Llegaron aquí como fugitivos de Bizant Ok, Jacob Esto es aceite Que creo que era para las flechas de fuego Un tesoro Es un relicario Algo que se usa para proteger y guardar las reliquias de los santos Lo que sea Desde dientes a dedos Pasando por la cabeza entera Este Ahí está vacío Bueno, pues sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos a ver si tenemos Vamos a ver si tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis enemigos ¿Cómo lo hacemos para que no nos descubran? A ver si ¿Cómo puedo atraer a alguien? Colateral Doble Han pillado Nada A los Rambo Me ha salido como el culo Lo que quería hacer Pero nada Bueno Registramos todos los cadáveres Que Sentan cosillas Algunos Que nos vienen bien Me ha hecho Le pico un poquito la nariz Vamos a ver si hay más cositas por aquí Antes de avanzar Nada Eh, aquí hay flechas Nos vienen bien Como yo uso mucho el arco Siempre que puedo Más flechas Munición Eh, aquí hay yo cositas Me vienen bien los materiales Esto Uh, mierda Vamos a tirar Soltad el arma Ya No disparéis No Disparo Disparo Zas Me encanta Me encanta cuando me salen las cosas así de forma Así gelosa Mola Moraditas Bien, vienen muy bien Eh, ¿esto qué es? Esos son Cositas para hacer ruido Eh, aquí hay una cosa, no sé qué es Ah, no, esto es otra botella de cristal Pues nada, vámonos ¡Oh! No te preocupes Me cargaría todo lo que se pueda Tómatelo con calma Y estate alerta Doble kill Vale, sigamos Estás a tope Vale Vale, amigo Es tu turno No voy a decirte nada Mira, te creo Y por eso vamos a pegarte hasta que dejes de respirar Así el siguiente al que le pregunte dónde está el Atlas Me tomará en serio Ha quedado claro Si no te gusta lo que ves Date la vuelta Y mira a la pared ¡Atención! ¡Nos están atacando! ¡Lo estoy viendo! A ver, qué más es que ha pasado ahí Que me desaparece el punto de mira ¡Lanzo una granada! ¡La tengo miedo! ¡Cabrones! Desátame No voy a dejar ni a uno vivo Tranquila, Sofía Se ha derramado mucha sangre Hemos perdido a muchos ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Es ¿Cuánto conocemos? Me equivoqué contigo, Lara Dime cómo puedo ayudarte Tengo que poner a salvo a los demás Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada Veré cómo solucionarlo Vale, esto no me acuerdo exactamente cómo era Pero creo que había que entrar a las catacumbas estas de aquí Abrir la puerta para Ayudarles a salir No la puedo abrir desde aquí Estará bloqueada por el otro lado Siempre podemos hacer un abujón a la pared Cuando no se abre una puerta, ¿no? Vale Vamos a ir con cuidadito Que ya no me acuerdo de esto Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle Debió de parecerles el paraíso Vale, no sube Ahora Ahí está Igual puedo desbloquearla desde aquí Las catacumbas Allí estaremos a salvo Vale, hay que bajar creo Flechas explosivas Esto sí que mola Flecha con granada Me encanta el arco también Todo por eso Con el tipo de flechas que las puedes poner al arco siempre En el crisis 3 siempre yo cogía el arco Un antiguo amuleto de un ciervo Hecho de hasta de venado Puede que fuera un objeto importante O tan solo el juguete de un niño En el crisis 3 vamos Con el arco A tope Iba yo Vale, pues Creo que tenemos que subir Y creo que dispararle con la flecha Vale Gracias Lara Estarán a salvo en las catacumbas Sé que buscas la fuente divina Pero mi gente morirá por protegerla Tu gente ya está muriendo No la podéis proteger para siempre Hemos aguantado mucho Pero me alegra Tenerte de aliada por ahora Se están juntando en la torre Aunque la gente halle Llévalos a un lugar seguro Te necesitarán Bueno Usa el menú de inventario Para que da el flechas con granada El menú de inventario Voladitas Vale, esto es para volver hacia atrás Yo creo chicos Que nos queda ya Un poco del juego Esto me suena a mi Ya que estamos casi en el final Para la izquierda o derecha Pero aquí tenemos esto para leer Y un campamento No se puede traducir A nivel del griego Vale, tenemos un campamento Vamos a mirar si tenemos habilidades Matona Habilidades de combate Cuerpo a cuerpo Y curación Vamos a ver Que tenemos por aquí Matar al esquivar Muerte desde arriba El reflejo de duodista Aumenta el tiempo de reacción Para atacar al esquivar Y ganar experiencia adicional Al matar Al esquivar Medicina contundente Existe el daño enemigo Simplemente después de vendar Tus heridas en combate Porque creo que me voy a poner esa Recibo notablemente menos daño De los disparos Y los ataques cuerpo a cuerpo enemigo El efecto se suma De la habilidad piel gruesa Bueno, esto creo que también es interesante Porque como yo soy Una diana andante Y a mi me dan por todos los lados Pues entonces me viene bien No se si mejorarme la Hostia Tenemos aquí La heraldo Maldita sea, tío Esta Esta es buena, eh Cargador ampliado Este arma Joder Es buenísima, tío Pero de momento Voy a ir con mi arco Que me mola Vale, pues vamos a seguir avanzando A ver hasta donde llegamos En este capitulillo Y mira, si No lo pasamos Pues Vamos por finiquitada la serie Desde los árboles más altos Que tengo ya ganas de acabarla Ahora he subido el nivel de griego Nivel 5 Ahora podría traducir La columna que hemos dejado atrás Pero yo no sé si volver ya Ahora mismo Paso, de verdad En el momento paso de volver Vamos, alta Ahí vamos Una bula papal De flechas Estamos a tope Vale, esto hay que romperlo Con los efectivos Me están dando Me están dando Solo es tuyo 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 Contenedla Y de nada más La muevas y quieto Brechas explosivas Vale, esta es una barrera metálica Este hay que romperlo Vámonos No te muevas Quieto Oh No te escapes Toma la cabeza Vámonos Más Vámonos No te No te No te mira que es duro vamos a ver, vamos atrás, que viene aquí a saco, a full, tu donde vas? no habéis tocado las narices tío y ahora de quien? esto de los míos? si parece que vamos por delante están aquí lo logramos estás ahí Yara? la trinidad está invadiendo la torre estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo elías y yo intentaremos de cara mierda aguantad voy hacia allí vale vamos vamos toma la camisita toma, toma, toma toma, toma ¿donde vas? figurín munición aquí hay más munición aquí hay más munición no hace falta aquí equipo 5 nos dirigimos a las catacumbas necesitamos refuerzos de acuerdo, vamos hacia allí se no 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 muerta no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate esto! ¡Lleve el cuerpo! ¡Vení, vení! ¡Ahí para todos, hombre! ¡Ahí son para todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vení, intentadlo! ¡Vamos! ¡Está bien! Bueno, vamos Joder, estoy rodeado ¡Graciel, campero! ¡Sin munición! ¡El enemigo avistado! ¡Oh, no! ¡Estos son los hijos de fruta! Tengo un regalito para ti, nene ¡Venga, no me jodas! ¡Baila, baila! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ven, ven! ¡Acabemos con esto! ¡Estoy hasta las narices de ti! ¡Oh, qué pesado! Jacob Se han ido Me temo que esto no se ha acabado ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado Ven conmigo Pues creo que nos queda poco, chicos Yo creo que me voy a pegar este sprint final Y ya acabamos En la antigüedad En la antigüedad, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle Mis ancestros construyeron Kidad para protegerla del mundo exterior ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder ¿La Trinidad? Sí Pretenden extender su oscuridad por el mundo Con la fuente, sus soldados serían imparables Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos Esa no es tu carga Claro que sí Mi padre murió por esto No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara Solo puedes liberarlo La encontraré Contigo o sin ti Espera, Sofía Déjame ir Tengo que hacer todo lo posible Ha sangrado por nosotros Quiero ayudar ¿Sabes dónde está el Atlas? En la Catedral Abajo, en los archivos Pero no te seguiremos hasta allí ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros Los inmortales Matarán a todo el que entre Mi padre cree que detendrán a la Trinidad No puedo fiarme de eso Lo sé Ten Toma esto Te ayudará a llegar a la Catedral Pues chicos Creo que todavía me queda No voy a alargar más el vídeo Más de lo que se ha alargado Ya está Yo creo que me queda otro capítulo más Y yo creo que ya acabamos el juego Lo vamos cortando por aquí En un ratito Yo seguiré grabando Para que si ya esté listo El siguiente capítulo Y que la serie ya esté al completo ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os mole A mí me está gustando Volver a recoger a este juego Y nada chicos Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo ¿Vale? Así que nada Un saludo Y muchísimas gracias A los que pasáis Y veis la serie Hasta luego Y nos vemos muy pronto gente Hasta luego